Sí, bueno, la verdad que gracias a Dios una jornada que ha acompañado el clima, ya que teníamos varias posibilidades en materia de precipitaciones durante el fin de semana, que se fue extendiendo al día martes o miércoles de la semana que viene. Esto es muy saludable para que la gente pueda mantener el distanciamiento y poder esperar afuera de los establecimientos escolares. Como siempre se dio al principio de la jornada, se dieron algunas demoras, muy propios de que esta es la primera elección que tenemos en la Argentina en el marco del COVID. Es la primera elección con protocolo COVID y, bueno, con todos los temores que también esto implica. O sea, es muy atendible con una participación que estimamos nosotros que va a superar al 60%. Estimamos que también podemos estar cerca del 65%, que realmente es muy bueno para una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, en el marco de una pandemia de COVID que todavía la estamos viviendo. No tuvimos incidentes en la jornada registrado. Todos los establecimientos habilitados, que son más de 100 en la ciudad de Resistencia, están funcionando con normalidad. Y, bueno, esperemos que se pueda finalizar este acto democrático con total normalidad. Y, de alguna u otra manera, todos los ciudadanos que puedan se expresen, seguramente después de las 18 horas, todos los que estén en la cercanía de los establecimientos escolares van a poder seguir votando, siempre y cuando se registren con el encargado electoral de cada colegio. Y esperemos que también podamos concluir lo antes posible los escrutinios provisorios.